Hoy quiero compartir con ustedes cuatro pequeñas historias. Una de ellas se llama Alicia y Luna. Alicia tenía una gata llamada Luna, con la que pasaba mucho tiempo. Durante el día jugaba con ella y por la noche, cuando Alicia se metía bajo las sábanas, Luna se colocaba suavemente a sus pies. Sin embargo, la gatita era muy independiente. A veces salía de la casa sola para explorar el mundo. No obstante, Alicia siempre sabía que había regresado por el dulce sonido de las campanillas de su collar. Dulces sueños, amiga, vamos a dormir. Alicia y Luna Otra historia, la canción de Luna. Luna, Luna, ¿dónde estás? Alicia te busca sin parar. ¿Sientes un dulce tintineo? Es la campana de Luna, por fin ha vuelto. Luna, Luna, a descansar. Alicia te llama para soñar. La canción de Luna Otra historia, Pedro y Pancho. Pedro, el Wood Dog y Pancho, el perro Batata, viven muy a gusto en la ciudad, pero con la llegada del verano, se ha convertido en un lugar sofocante. ¿Por qué? ¿Por qué tanto calor? Los dos primos han decidido disfrutar de unas pequeñas vacaciones. Irán a visitar al campo a su primo Lolo. Lolo está en su cama durmiendo una siesta. Hoy hace un día precioso, pero está un poco aburrido. De repente, oye a lo lejos unas voces conocidas. Ay, no puedo creer que sean ustedes. Hola Lolo, hemos decidido venir a visitarte y darte una sorpresa. Lolo está tan contento que les enseña en la granja y les presenta a los otros animales. Juegan juntos toda la tarde y al llegar la noche, Lolo comparte con ellos su cena. Dulces sueños, primos. Vamos a dormir. Nos espera un gran día. El primo Lolo Y estas y otras lindas historias, así vas a encontrar en este librito de cuentos, 101 cuentos. Canciones y adivinanzas para ir a dormir.